¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Cenefone, tu youtuber Kalea Precio, y hoy vamos a revelar seis escenas eliminadas de películas animadas de parte del todopoderoso y refachero señor Soul. Sin más que decir, ¡comencemos! Te escucharon algo raro porque estoy comiéndome un plato. Si alguna vez te has preguntado en tu día a día qué hubiera pasado de haber tomado una decisión distinta a la que hiciste y dónde te hubiera dejado aquella elección, posiblemente podrás... Vamos a ver qué, no sé qué pasó aquí. Volve un poquito abajo. Posiblemente podrás imaginarte un fin de cosas en las que pudieras... Está mejor ahora. ...todas claro, sin tener la certeza de que hubieran sido así. No obstante, para nuestra fortuna. En el cine nos podemos dar una idea mucho más clara de lo que pasaría si algún acontecimiento hubiera ocurrido de forma diferente, y es que gracias al acceso que tenemos a las escenas eliminadas de numerosas obras, podemos dimensionar que de no haber sido removidas, la cinta en cuestión habría sido sumamente diferente. Así que es por ello que ahora me encantaría invitarte a que en este video hagamos un viaje a... No sé, pero ¿por qué cada vez que miro hacia abajo, sin mover la cabeza, el avatar mueve la cabeza? Si me he activado los ojos, el avatar baja la cabeza. No sé. ¿Alguien sabría cómo reparar eso? A través de seis escenas que de no haber sido descartadas, la cinta hubiera sido muy distinta. Bueno, vamos a ver si... El puesto que nos abre las puertas de este top es técnicamente, no una escena, pero sí algo igual de interesante que de haberse suscitado. Hércules, ¿no? A lo suerte. ...teoría sobre Shrek tendría, al menos, un video faltante. Así como tampoco habría muchos otros que se encuentran en la red. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ...el conocido sitio IMDB, famoso por ser una fuente confiable de datos en cuanto al cine respecta. Podemos encontrar en su recopilación sobre Shrek 2 el interesante dato sobre que fue en una de las primeras pruebas de pantalla de esta cinta que un par de niños le preguntaron al director y guionista Andrew Adams... ¿Qué pasó? ...un interrogante que muchos de nosotros hemos tenido. ¿En qué se transformó la dragona? Incógnita a la que éste respondió que se había vuelto un pegaso. En este mismo sitio podemos ver que, de hecho, la idea del pegaso sí había estado contemplada para el guión original. ¿Cómo puede ser? ...habría sido lo que resolvería otra incógnita, como lo es que los amigos de Shrek llegaran tan rápido o muy lejano. Y asimismo, también aquí se nos comparte que en el primer guión, Shrek y Fiona iniciarían una fiesta... ...con sus amigos después de la luna de miel. Y ahí veríamos a la dragona teniendo un comportamiento un tanto agresivo debido a su embarazo. Cosa a la que Burro termina por hacer referencia en la película final. Ah, bueno, puede ser. ...un poco chípil. Es interesante como... ...esto nos habría quitado una de las mayores incógnitas que la saga ha tenido. Así que ahora te pregunto, ¿te hubiera gustado verla en su forma de pegaso o te encuentras bien con lo que hicieron? ...no sé. Habría que haber interesante por lo menos la idea, pero vamos a ver. Ah, bueno, vamos a ver la cinta. ...en la audiencia. Sepan que originalmente la introducción para la cinta de Los Increíbles iba a ser sumamente diferente a lo que terminó. Ah, sí, esa creo que la he visto. El tipo se corta los dedos. ...no se ha hecho todo el storyboard de la misma, sino que incluso los diálogos fueron doblados a nuestro idioma. ¡Ah, la verga! ...independientemente de si nos gusta o no este inicio alternativo, lo importante de esta escena incluso estaría cambiando parte de las reglas del mundo de la película, puesto que es el síndrome quien nos dice algo bastante interesante. Ah, se pegó. ...incluso estaría cambiando parte... Vamos a esperar unos segundos para ver si lo agarra. ...de las reglas del mundo de la película, puesto que es el síndrome quien nos dice algo bastante interesante. ...lo que pasa... ...lo que pasa... ¡Ay, no! ¡Suscríbete, no! ¡Carne de mierda! ¡Ah, vamos a ver! ...de las reglas del mundo de la película, puesto que es el síndrome quien nos dice algo bastante interesante. ¡Ay, no! ...lo que pasa... ...ay, no, 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 no. ¿Por qué tiene que pasar esto? A ver si va a ir bajando la fotografía o lo agarra. Vamos a ver. ...es que cuando este villano se da cuenta de que hay un bebé en la casa, en este caso Violeta, él les menciona a Bob y a Helen que les sorprende que tengan hijos, ya que eso es algo prohibido para los superhéroes. A raíz de esto tenemos que asumir que de haber seguido así, la propia existencia de los hijos de Mr. Increíble y Elastiger era algo condenable en la sociedad, por lo que muy seguramente... ...barras cosas tendrían que haber sido cambiadas para concordar con ese universo en el que tal parece... Bueno, sí, esto... ...a la extinción definitiva de los superhéroes. ...así como en el puesto anterior ya vimos que se tendría un... Sí, Shakira, cómo olvidar eso. ...sector de la sociedad. En Zootopia eso también pasaría, pero de una forma mucho más radical. No, en qué sentido. ...es que se tenía contemplado el concepto de que absolutamente todos los carnívoros estuvieran vigilados con collares que los controlarían en caso de que estos realizaran algún tipo de ataque. Precisamente por el hecho de que ellos necesitan carne para el funcionamiento de sus cuerpos. Como puedes ver... Uf, se estaría pegado. ...o que también abarcó gran parte de este estigma que se tiene sobre los depredadores. Tal vez mostrar estas acciones tan agresivas contra un sector social para una película en la que habría una mayoría infante en el público. Pues puede que fuera algo que se les iría de las manos. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que si esa idea hubiera prevalecido. Claro que hoy tenemos una cinta aún más impactante que la que vimos en cines. Bueno, había sido God en la película. Bueno, ya es God. Vamos a ver qué... Al Rey León, ¿no? Muestran el verdadero nivel de maldad que un villano puede alcanzar. Aún así, si esta malicia termina por llevarlo al final de su vida. En este puesto debo decir que tenemos un final que verdaderamente me hubiera encantado ver en la versión original. Y es que mostrarnos cómo Scar termina por derrotar a Simba a base de un engaño en la batalla final. Hubiera sido un cierre aún más memorable para el villano del clásico de Disney. Esto porque cuando Scar lanza a Simba, la que él cree es su muerte segura. A este ya no le importa absolutamente nada. Sabe que está atrapado en las llamas. Pero muere feliz gracias a que lo último que vio fue a Simba muriendo a manos de él. Ya sin importarle lo que le pasara a él mismo. Un final técnico y aterrador para un villano capaz de... Impolivo de ser finales. ¿Por qué? ¿Cuál? Lo que ha sido demasiado para un público mayormente compuesto por niños. Pero si de desarrollo hablamos, creo sin lugar a dudas que la muerte de Pato, el pez que Lilo cuidaba, hubiera hecho mucho más impactante el desarrollo de Stitch. Cuando Lilo presenta a Pato con Stitch, ésta lo acerca para que le dé un beso al pez. Acto al que Stitch decide lanzarlo lejos al no saber exactamente qué es. Tras él, una parvada de gaviotas se abalanzan sobre Pato y es Lilo quien intenta quitarla de encima de él. Todo mientras ella pide ayuda a Stitch. Llamado al que éste simplemente se ríe y se queda viendo al no entender qué es lo que estaba pasando. Acto seguido, Pato fallece debido a los picotazos y Lilo y Stitch proceden a enterrarlo. Momento en el que Stitch comprende entonces el concepto de la vida y la muerte. Como puedes ver, esto claro que le hubiera dado una gran lección a Stitch como parte de su aprendizaje. Sin embargo, la escena de este nivel hubiera salido bastante de tono con respecto a... Lo que toda la película nos venía dando. Así que tal vez si esta escena se hubiera estrenado... Uff, esto sería durísimo para los niños. ...cuando Disney no era tan estricto con su propia censura. Esto habría sido durísimo para los niños pequeños, señoré. Sobre todo para Occidente. Porque en Oriente es bueno. ...relativamente parecido a uno que vimos anteriormente. Vamos a ver. El de la muerte alternativa de Scar. Sin embargo, en ese caso, digamos que lo que sorprende es ver cómo Scar muere feliz. Y vas creer que Simba estaba muerto. Pero aún... Ya no tenía cómo salvarse. Algo completamente diferente a lo del primer lugar. ¿Cuál es el primer lugar? ...morir al final de la secuela del Rey León. Ay, no. ...una idea que, de nuevo, hubiera dado un cierre aún más épico para el villano. Y es que algo tan pequeño como cambiar la razón de su caída hubiera funcionado bastante bien. Cuando Nala se encontraba intentando hacerla subir, Sira se dio cuenta de que si quería ser salvada, tendría que haber sido salvada por esta enemiga. Por lo que es un acto de locura y completa villanía. Sira prefiere acabar con su propia vida antes de que ésta sea salvada por... Ay, Dios mío. Eso lo habrían prohibido en Japón. ...las manos, sino que se hubiera mantenido firme hasta su último suspiro. Llevándose hasta la tumba todo el orgullo y el ego que siempre cargó. Ay, no. Eso habría sido jodido. Con ese video, que me encantaría que me comentaras qué otras escenas eliminadas crees que deberían haber estado en este top. Créeme que me tomaré el tiempo de leerte en la caja de comentarios. Bueno, sé de varias, pero ahorita no... No sé cómo pronunciarlas, pero sí, habría sido difícil este tipo de cosas. Bueno, sin más que decir, hasta aquí llego. Gracias por haber venido conmigo y nos vemos. Vamos. ¿Vale?